Ahora es momento de nuestra segunda entrevista con Andrés Martínez, analista político, para hablar sobre la conformación de candidaturas presidenciales para las elecciones del 2025. Hay 17 binomios presidenciales, trataremos pues de abordar lo más que se pueda. ¿Qué tal Andrés? Buenos días y bienvenido a Unnoticias. ¿Cómo están? Muy buenos días, Stephanie. Un gusto saludarle por este medio y por supuesto a quienes nos siguen en este prestigioso medio de comunicación. Bien Andrés, para empezar pues, el correísmo tiene un binomio que llama mucho la atención como Diego Borja, ¿no? Un político que ha tenido pugnas internas, ha criticado mucho a la RC. ¿Esta elección de binomio le podría restar votos a la Revolución Ciudadana? Bueno, yo creo que es importante ver en el contexto, estamos hablando de 17 binomios, con lo cual creo que hay dos binomios que destacan, tanto el del actual presidente Novoa y por supuesto con un caudal político muy alto, el de la Revolución Ciudadana. La gran pregunta es qué pasa con los 15 restantes. Y si usted comienza a ver primero con el binomio de RC, con Diego Borja y el resto de personas que fueron cercanas en algún momento a la Revolución Ciudadana, lo que se buscaría de una u otra manera es generar una especie de bisagra, sobre todo para la segunda vuelta, es decir, para que esos indecisos y que esas personas que van a terminar votando por otras opciones, después en la segunda vuelta puedan unirse y esta vez les sirva a la Revolución Ciudadana, a diferencia de lo que pasó con Arauz y con González en las elecciones anteriores, les sirva para llegar a Carondelet. Así es, Andrés, como usted mencionaba, aparte de la candidatura oficial de la RC, vemos a correístas como José Serrano, Carlos Rabascal, Eduardo Sánchez, por ahí un poco afín al correísmo, Leonidas Issa. ¿Qué percepción tiene pues de que el correísmo esté dividido en estas precandidaturas? Bueno, yo creo que debe verse y creo que hay que ver un poquito más allá, no lo evidente, sino por supuesto tratar de observar que está la estrategia política por detrás. Yo creo que la estrategia política puede venir desde distintos puntos de vista, simplemente por el tiempo voy a hablar de dos. La primera es el hecho de que si tú divides el tablero electoral, divides también la cantidad de votos. En consecuencia, lo que puede pasar, no nos olvidemos que este rato hay 17 binomios, pero no están inscritos. Es así que comenzará en los próximos días o semanas una especie de, si usted quiere, de alianzas, donde se va a tratar de buscar opciones y por supuesto espacios en las listas de poder. Y en segundo lugar, también al final del día, lo que decía al inicio de esta revista, sobre todo qué pasará en una posible segunda vuelta, es decir, esas alianzas y esos apoyos. ¿Cuál puede ser la estrategia que está por detrás? Tratar precisamente de dividir, de ver cuáles son las líneas. Después de dos elecciones perdidas por parte de RCE 5, al final del día lo que buscarán ellos es tratar de unir. Pero no es tan fácil unir sin tener, por ejemplo, en la papeleta al señor Correa. En consecuencia, comienzan a buscar los liderazgos individuales. Y a través de los liderazgos individuales, sí existen, por supuesto, personas que al final del día podrán votar. No nos olvidemos que no serán únicamente binomios presidenciales, sino también tendrán asambleístas nacionales y asambleístas provinciales. Con lo cual, la posible composición de una asamblea en el año 2025 podría ser de RCE 5 y aliados, ya no solamente de RCE 5 como tal. Así es, Andrés. Bueno, ahí también vemos a Ricardo Patiño en la lista de asambleístas de la Revolución Ciudadana diciendo que el país no puede estar peor. Bueno, yo creo que ahí hay que hacer un timing y sobre todo ya el tiempo nos dirá si estamos equivocados o no. Pero al parecer el elector actual es un elector de entre 18 y 23 años que la mayor parte no conoce al señor Patiño. Ha resucitado a sus grandes figuras de RCE 5 precisamente por un tema de fidelidad, por un tema ideológico de principios, pero no sé hasta qué punto esto termine jugándolo bien, sobre todo pensando en el nuevo lector que se compone precisamente en ese rango de edad y que sobre todo busca algo distinto. No un discurso ideológico, no un discurso de barricada, sino más bien un discurso de soluciones, un discurso de soluciones respecto de uno de los factores más preocupantes que tiene el país, que es la inseguridad, y en segundo lugar los temas de empleo y factores económicos. Así es, Andrés. Bueno, la importancia de tener un voto informado y también responsable. También, por otro lado, una de las mayores sorpresas es que Jan Topic regresó a la contienda electoral, pero ahora con el movimiento SUMA. Tras tomar la aposta de Pedro Freyle, ¿cómo analiza esta maniobra de este partido? Bueno, yo creo que al final del día no dejará de ser un tema, este rato se dieron una democracia interna, que yo sí hago una crítica aquí. En 17 binomios, sorpresivamente, absolutamente todos siempre en sus temas de democracia interna tienen un apoyo mayoritario y no hay otro contendor, lo cual llama la atención si al final del día es una democracia interna o es simplemente el cumplimiento de un requisito por parte de la ley electoral. Y respecto al caso del señor Topic, puede interpretarse desde varias formas. La primera puede ser que nuevamente se muestra políticamente con el propósito de buscar, por ejemplo, una posible alianza. Podríamos decir que podría hablarse de una alianza futura a final del mes con el señor Kronfle, podría hablarse de una posible alianza con los propios de ADN, etcétera, sobre todo buscando, por ejemplo, ya sea una primera candidatura asambleísta nacional o en su defecto también, sobre todo en el manejo actual del gobierno. Hay que ver no solamente a las, si usted quiere, a las personas que están como binomios, sino también sobre todo los temas que están por detrás, es decir, de sus intereses y sobre todo quién está gobernando tanto a nivel nacional y por supuesto también a nivel provincial. Bien, Andrés, también otra de las figuras que se desligaron del PSC está Henry Cucalón, quien actualmente es precandidato por el Movimiento Construye. También está Cristina Reyes, quien es binomio de Juan Cueva del Movimiento Amigo. ¿Qué posibilidades tiene Cucalón y Reyes de llegar a una segunda vuelta con estos partidos? Bueno, yo creo que en el caso del señor Cucalón, lo que hace al final del día no deja de desmarcarse de un gobierno que fue de una popularidad muy baja como del señor Lazo. Sin embargo, entiendo que su estrategia es sobre todo mostrarse de manera personal. Es decir, uno, desligarse, no plantearse y no salir conjuntamente con Creo. Y en segundo lugar, sobre todo, abrir algo como carrera política. No sería extraño que Cucalón pueda optar, por ejemplo, por una alcaldía o por una prefectura en los siguientes años. Y en el caso de la señora Reyes, ella es una política activa, no quiere sobre todo que el elector pierda esa idea y sobre todo su nivel de conocimiento. Y esto podría generar muchas cosas. Uno, una posible alianza desde la perspectiva a nivel de las elecciones legislativas o también, ¿por qué no? Sobre todo con posibles alianzas o ayudas en la segunda vuelta, pensando, por ejemplo, en un ministerio. Bien, Andrés, precisamente, pues el PSC tiene como precandidatos a Henry Kronfle y Diana Pasley. ¿Cómo analiza este binomio? Y también, pues, agregándole de que la salida de Kronfle de la Asamblea dejaría a Viviana veloz en la legislación en los cinco meses que quedan. Bueno, el caso de los dos candidatos del Partido Social y Cristiano creo que son de todo el tablero político los que menos sorprenden, sobre todo desde una perspectiva ideológica y de base. Son personas adscritas y sobre todo que forman parte del Partido Social y Cristiano ya de bastantes años. Y lo que al final del día yo creo que es un partido bastante orgánico, a diferencia de otros, en el sentido de que cuando son llamados, por ejemplo, a unas elecciones, ellos no dudan en renunciar incluso a sus cargos por cumplimiento de los intereses del partido, a diferencia de lo que ocurre con otros. Yo creo que aquí es importante destacar algo, sobre todo, que le hace bien a la democracia. Y es el hecho de que, pese a que no nos guste escuchar partidos o movimientos políticos, existe una desinstitucionalización por parte de estos, con lo cual usted ve que casi casi se los utiliza como membretes y no necesariamente son personas que toda la vida han estado por detrás. Yo digo, no sé si el señor Pedro Granja ha sido siempre del Partido Social y Cristiano, no sé si el señor Cucalón ha sido siempre del Partido Construye, o no sé si el señor José Serrano haya sido siempre de Centro Democrático. Se utilizan, sí, sobre todo, como stickers, sobre todo, como bases para poderse presentar y creo que aquí tendríamos que fortalecer el sistema de partidos políticos. Respecto al tema de la señora Veloz, al final del día, yo creo que esas son las reglas establecidas por obvias razones, tanto a nivel de nuestra Constitución, de la Ley Orgánica, de la Función Legislativa, y creo que cuando se eligieron las autoridades de la Asamblea hace unos meses, se sabía, por supuesto, que es de llegar a faltar el presidente, en este caso, el primer presidente, el señor Cronfler, lo lógico era que la señora Veloz iba a subir. Por supuesto, se moverán un poco las aguas en los siguientes meses a nivel de la Asamblea, sobre todo sabiendo que ella tiene la batuta, sin embargo, al ser meses ya electorales, yo creo que irán con mucho timing y con mucho cuidado respecto de las leyes o los procesos de fiscalización que se quieran realizar. Bien, Andrés, también me parece importante mencionar al movimiento Creo, quien eligió como precandidato a Francesco Atabaqui, qué tan acertada es esta decisión, ya que realmente el nivel de aceptación del expresidente Guillermo Olaso bajó mucho y además recordemos que en las elecciones pasadas no presentaron candidato presidencial. Bueno, precisamente por lo que usted acaba de señalar, es la razón por la cual presentan precandidato. No nos olvidemos que la ley electoral, el famoso código de la democracia, establece reglas respecto de la existencia y la subsistencia de los partidos y movimientos políticos. Esto es que tienen que obtener un porcentaje en las elecciones. En este caso, directamente, si no lo hizo en el proceso anterior, por obligación, creo, tiene que hacerlo. So pena que en el futuro pueda llegar a desaparecer. Con lo cual, nuevamente, regresaríamos a ese debate inconcluso de la desinstitucionalización de partidos o movimientos políticos en el sentido de realmente son movimientos y partidos pensados en una ideología, pensados en una nueva forma de hacer las cosas o simplemente son membretes que se crean para un líder o para un líder empresarial, económico que quiere llegar al poder. Bien, Andrés, también es relevante mencionar al ADN, Acción Democrática Nacional, y también esta disputa que ha tenido Abad con Novoa, ya que el gobierno aseguró que vio un intento de golpe de Estado en la denuncia que presentó la vicepresidenta por violencia política de género al presidente Novoa, también a la canciller Gabriela Sommerfeld, al viceministro Esteban Torres y a la asesora presidencial Diana Jacome, quien por cierto también contrademandó a Abad. ¿Cómo evalúa esta estrategia política de la vicepresidenta al presentar esta denuncia y también sobre todo en un momento en que Novoa busca reelección? Bueno, yo creo que lastimosamente hay una pugna interna a nivel del ejecutivo y cuando digo ejecutivo hablo como figura donde se encuentra el presidente y la vicepresidenta de la república que el deber ser lo que se supone era que llegaban como un binomio, como un equipo de trabajo que por lo menos se debían conocer y que por supuesto tenían que tener ciertos puntos de encuentro, situación que no ocurrió y que más bien al parecer fue puesto como una situación de relleno para una inscripción en un momento en el cual tal vez el señor Novoa no pensó que iba a llegar a la presidencia. En segundo lugar, yo creo que se está tomando y creo que hay que ser muy enfático en este sentido, muy a la ligera la utilización por ejemplo de una figura como la violencia política de género. Este tema fue muy debatido y fue incorporado sobre todo a nivel de nuestro código de la democracia, el código orgánico de la democracia pensando precisamente en posibles persecuciones, pensando precisamente en posibles discriminaciones y al parecer se lo está tomando muy a la ligera y se lo toma muy a la ligera tanto por la estrategia planteada por la señora vicepresidenta y por supuesto en esta famosa contrademanda y pensar y sobre todo aquí concluyo respecto del tema narrativo. Si uno de los aspectos positivos que ha tenido por ejemplo el señor Novoa ha sido precisamente su comunicación política pensando en esa idea de mostrar que está poniendo mano dura que está incorporando el tema de seguridad pues de la misma manera ha intentado esta semana pasada incorporar la idea abro comillas de un posible golpe de estado yo creo que es sobre todo bastante ilógico y sobre todo se sale de los cánones doctrinarios y de los cánones sobre todo desde una perspectiva de la ciencia política pensar en un golpe de estado no se trata de un golpe de estado se trata más bien de una pugna interna pero para el imaginario colectivo ellos han querido instaurarlo de esa manera incluso enviando como emisarios a sus ministros yo creo que la crítica vendría en este sentido de decir que es preferible que se laven los trapos sucios dentro de casa al nivel del ejecutivo y sobre todo que presidente y vicepresidente respondan frente a la ciudadanía acerca de los problemas que realmente atraviesa el país y que preocupan que son la inseguridad que es el desempleo que son las situaciones de trasfondo económico que eso no se hace así es Andrés ya un poco para ir finalizando también importante mencionar que el viceministro de gobernabilidad Esteban Torres anunció que los ministros ya no asistirán a las comparecencias en la asamblea nacional por disposición del presidente Novoa por un tema de persecución y hostigamiento es válido y constitucional que los ministros se nieguen a acudir a la asamblea para responder preguntas y rendir cuentas sobre sus acciones políticas Uno de los principios básicos que sostiene la constitución de la república del ecuador con relación a la función legislativa es precisamente que cumple dos principales funciones la de legislar es decir crear leyes y la segunda la de fiscalización y la idea de la fiscalización es un control político y ese control político se hace entre otros funcionarios precisamente a los ministros de estado ministros de estado que al final del día lo que hacen es coadiugar en la gestión del presidente a través de formar parte del ejecutivo pensar que en el caso del señor torres que decir que no van a comparecer es irse en contra de norma constitucional expresa y por supuesto también de normas legales como por supuesto la ley orgánica de la función legislativa que podría venir como una posible sanción precisamente el inicio de nuevos juicios políticos en contra de estos ministros lo cual creo que es grave porque dentro de una democracia debemos estar sobre todo los funcionarios públicos abiertos y sobre todo conocer que van a estar en espacios de fiscalización y tienen que cumplir ese famoso esa famosa perdón accountability es decir esa apertura transparencia y rendición de cuentas bien andrés gracias por acompañarnos aquí en un noticias pues mucho por analizar en estos 17 binomios presidenciales y también la coyuntura política precisamente del gobierno actual muchas gracias y esperamos tenerte una próxima ocasión muchas gracias estimada hasta luego hasta luego que Gracias.